Vamos ahora a encontrar con ellos que son especialistas en el tema y que han venido hoy, después de mucho tiempo, a visitarnos. La vieja guardia. La vieja guardia, Guayen de Marejo, Ezequiel Reza, los presento. ¡Qué tal, cobardas! ¡Bravo! ¡Bravo! ¿No se aplauden más? Sí, se aplauden. Pero ellos aplauden a los que quieren. Echalos, si no aplauden a ellos. Yo, el manual de estilo tuyo, lo tengo. Si me aplaudo solo. Qué barba. ¿Están en mesa de los ex? ¿Cuál tabla, pregúntame? Ayer fue el aniversario. Claro, sí, por eso lo juntamos. Por eso lo llamamos. Eben de humo, porque se enteró recién. ¿Y en la apertura? Estábamos ahí en el fondo y... No, no, no se reveló la fuente. Bueno, no se van a pelear ahora. No, no, no. Bueno, díganme que están confiadísimos en la selección del domingo. Para el domingo. ¿Confiado? Bueno, sí, sí, hay que decirlo, sí. No, recién estaba hablando con Guayen, ¿no? Es una selección que fue de menor a mayor, indudablemente. Recién Federico enumeraba, creo que, distintas etapas, todo lo que fue pasando. Y dentro de ese acontecimiento, habla muy bien de lo que pasó con este grupo de Sabela, porque, indudablemente, se fue uniendo el grupo y se fueron sumando piezas. Y no tenemos que estar hablando del Messi dependiente, porque si hubiese sido realmente por Messi solo, no hubiese llegado la selección. Yo hoy comentaba en el programa de Igual a Igual que esta selección realmente está en su mejor momento, en su mejor punto, pero no fue una selección que viene de un proceso evolutivo desde la concepción del Checho Batista a la Copa América, porque venía de fracasos, venía de inconvenientes, de jugadores que se iban como Tevez, y realmente había muy pocas expectativas. Realmente la gente, yo creo que la fe que tuvo la gente fue lo más importante y me parece que eso se siente en este momento. Pero no era una selección que antes tenía un gran nivel futbolístico, a pesar de que sí tuvo buenos momentos, algo que recién comentábamos. Argentina le ganó a Alemania en el 2012, un amistoso 3 a 1, y es un buen antecedente a pesar de que todos dicen que Alemania tiene esa ventaja de haberle ganado a Brasil por goleada, que transpiró 30 minutos nada más, que tiene un día más de descanso, pero tiene a Hummel lesionado, una tendinitis, y bueno, muchas cosas. Así que resumiendo de mi parte, si llegás con confianza, creo que uno llega con la tranquilidad que va a ser un equipo que va a pelear de igual a igual este partido. Nunca es tarde para soñar, Cristian. No, después es que yo particularmente siempre me gustó, digamos, en contraria a lo que dice el Tano, siempre me gustó el equipo de Sabela. Tenía mis dudas en el aspecto defensivo. Yo dije que íbamos a ser campeón del mundo ante el campeonato en la terminatoria. Todos los días está poniendo... Cierra en el Q. Lo que pasa es que hubo un proceso de mucha negatividad en cuanto al hincha porque, claro, venía de muchas frustraciones los ciclos de selección. Pero a mí me gustaba la postura ofensiva del equipo de Sabela y un tipo que planifica mucho en cuanto al rival. Lo demostró frente a Holanda, fue un partido... Contra Bosnia, que por ahí fue muy criticado. Exacto, pero la valía de él de reconocer me equivoqué. Más allá de la presión del plantel de decirle, mirá, no estamos jugando bien. Y la fortaleza del grupo porque no hemos lamentado las ausencias. O sea, se fue y María se te cae el as de basto y el equipo entró en sopere como si nada, jugó bien y la rompió. Se cayó Agüero, que era uno de los cuatro fantásticos, primero por más rendimiento, después por lesión. No se sintió. Siempre hubo alguien que suplió esa falencia de figura. Se fue a Rojo, que era figura, entró a Santa, de todos digamos, dudas para Santa, cumplió un buen papel. Eso habla de la fortaleza del grupo. Lo de Michele, que entra por la ventana del Mundial. Bueno, eso también fue un medio también de Sabela a la hora de cambiar a mitad de torneo. Fernández fue hombre clave con Sabela. No perdió un partido en el ciclo de Sabela Fernández, jugando 13 partidos, jugó, creo. Y el tipo mal rendimiento y lo sacó. Entonces eso las clara también que el grupo está bien desde todo punto de vista. Y eso es clave en estos torneos cortos. Yo creo que lo vamos a lamentar a Tevez, a pesar de todo lo que van a decir, que ahora todo el mundo no habla de Tevez, pero me parece que para la potencia final que necesita el equipo, hoy está faltando ese eslabón. ¿Por qué? Recién hablamos acá con Washington, decía, el 2012 cuando Argentina le gana a Alemania 3 a 1, 3 a 0. Había un muy buen nivel de los, bueno, denominados cuatro fantásticos, ¿no? Había jugadas muy aceitadas que hasta ahora no hemos visto en el Mundial. Porque indudablemente hoy Argentina... Otra velocidad, ¿no? Otra velocidad. Hoy Argentina acepta el rol de, no tanto partener, pero regalar algunos metros, jugar más en bloque y después ver si puede realmente... Meter una contra, sí. ...alguna contra, aprovechando algún espacio, alguna corrida por los laterales y demás, ¿no? Yo creo que lo único que contrarresta la confianza que la gente tiene en general con la selección es el resultado de Alemania frente a Brasil. Eso es lo que puede parar un poco. Bueno, pero eso está bueno para Argentina. Porque vamos a encontrar una Alemania que viene, entre comillas, distendido, relajado, de ganar 7 a 0. Le pasó a Argentina a otro Mundial que le metió 6, no me acuerdo a quién fue, ¿verdad? ¿En qué Mundial? A Serbia. A Serbia. Y después le fue mal. Eso por ahí distiende. En cambio, Argentina viene concentrado a full, más allá del desgaste físico y emocional que significa la definición que tuvo ganando. A mí me parece que lo mejor que le pasó a Argentina es que la semifinal de Argentina haya jugado después de Brasil y Alemania. Porque me parece que hasta ese resultado puso alerta al equipo argentino tácticamente para esperar este partido. Y me parece que lo va a poner también alerta. Pero yo creo que las chances están parejas. Yo creo que acá va a jugar el corazón versus la máquina, ¿no? La máquina porque evidentemente Alemania tiene muy buen equipo, muy buen juego colectivo, aceptado. En el 2012, a pesar de que perdió, realmente jugó muy bien y hubo también buenas decisiones de Argentina en ese partido. Vos podés jugar por un triunfo, pero ajustado. Ajustado, sí. Esperemos no llegar a los penales porque no sé si los voy a poder ver. Casi no lo veo. Yo tuve mucha fe en este equipo todo el campeonato. Todo el campeonato. Este es el primer partido que tengo dudas. Por lo que representa Alemania, por ese sistema que tiene 4-5-1, bien aceitado, con ese quedira que aprieta junto a Closes. Pero aparte, uno opina con el corazón, ¿no? Y yo tengo, me parece que va a ser Garay un gol en la final. Que Garay va a ser el gol de la cabeza. Graben esto, por favor. Graben. Parecen Álvarez y Borges charlando de... Es que nos gusta hablar. Pero va a su programa. Se van a reír con la comparación que voy a hacer, pero el sábado jugó patronato de un amistoso y utilizó el esquema de Alemania. 4-5-1. Bueno, ese es el esquema que le dio a Fuentes los resultados. Con Trevolante. Con Acosta y Quiroga, ¿no? Empató 0-0. Así le jugó River. Faltan jugadores, pero estaba bastante bien concentrado, aceitado el esquema. Faltan los jugadores y el paso de la pretemporada, obviamente. Lo que sí creo que el partido de Argentina-Holanda fue un partido de mucho estudio. Que los dos prácticamente jugaban igual antes de ese partido. Y aquí salió un poco estudiante, ¿no? Este de Holanda que aprieta en sus 25 metros. Aquí, me parece, va a ser un partido distinto al de Holanda. Va a ser un partido mucho más abierto porque Holanda va a atacar más. Alemania va a atacar más. Hubo respeto de los dos lados. Se marcaron bien a Messi y a Robben. Lo marcaron bien a ambos. Alemania creo que no le va a jugar igual con el partido con Brasil. ¿Por qué? Porque Brasil no había a quién respetar. No había jugador a quién respetar. No estaba Neymar. No había ni en defensa, ni en el medio, ni en el ataque. Me parece que varios jugadores van a tener que encargarse también de Messi y demás. Y eso va a desarmar un poco el engranaje ofensivo de Alemania. Algunos jugadores tendrán que prestarle atención a Messi. Esperemos que Higuaín pueda estar en un buen nivel y el resto que los acompañe. El lunes sabremos a ver cuál de los análisis es el más acertado de los resultados. No sé qué va a pasar el video. No importa. Es interesante escucharlos hablar porque se nota que saben los dos. A mí no nos gusta. A mí no nos gusta. Es importante. Yo no estoy de acuerdo con Washington. En realidad, desde que nació no estoy de acuerdo con él. Esto tendría que haberlo puesto dentro del comienzo. Yo lo vi jugar al fútbol, aunque él dice que jugaba pero es una mentira, un humo que vende. Que vayan a los diarios porque no había internet en esa época. Así tendría que haber empezado esto. Están para hacer un programa. Están para hacer un programa. Bueno, podemos hacer un programa. Sí. Y hay que arreglar el sueldo primero. Es complicado. Ese. Creo que es más difícil que juegue Di María. Imagínate. Ahora vamos a preguntar al doctor sobre la lesión de Di María y las lesiones del resto de los jugadores que alguna vez pasaron por algún momento difícil y complicado. Y la de Dani también, nuestro... ¿Qué pasó? Soledita que tuvo un problemita. ¿Ya lo revisó, doctor? ¿El dedo? Bueno, ahora el dedo lo vamos a pedir. Durmiendo se lesionó. No sabemos qué. No, ¿cómo? Llegaba la postura se guarda la postura. Gracias, ¿eh? No, gracias a vos, ¿eh? No le dimos nada, ni un premio. Yo tengo el mate Nunca es Tarde que es Cábala y bueno, ya tiene el ascenso de Paraná y ahora vamos por Baterná porque lo llevo a todos lados. Muy bien. ¿Vosotros se lo pedí lo traigo en Córdoba? No hiciste un termo. Bueno, también tenemos. También tenemos. Gracias. 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 Gracias.